Levanta la mano a las mujeres que sean solteras Una soltera, para ti, otra soltera, para él Una soltera, para él, y otra soltera, para mí también Cuando se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente Cuando se habla de mujeres, yo soy el hombre más complaciente Se dice que no bailar, bailamos, se ella quiere gozar Pide un beso, le da un besito Al soñar, al soñar, al soñar que los hay velitos Como soy un contentón, y me gusta gozar la vida Como soy un contentón, y me gusta gozar la vida A mi cuerpo yo lo complasco, con todo lo que me pida A mi cuerpo yo lo complasco, con todo lo que me pida Si mi cuerpo me pide la cerveza, me doy la cerveza Si mi cuerpo me pide un pantalón, me compro un pantalón Si mi cuerpo me pide gozadera, me doy la gozadera Si mi cuerpo me pide que trabaje No, señor Al cuerpo no se le da, tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da, tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da, tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da Tanto gusto no se le da Levante la mano a la mujer que ha sean Saltera Que le levante la mano a la mujer que ha sean Saltera Y qu� le levante la mano a la mujer que ha sean Saltera Que le levante la manos a la mujer que ha sean Saltera Una tumbota Te pánana Tombota Marina quiere Te pánana Nancy quiere Ary y Julissa quiere Te pánana Catia quieres Te pánana Mirerah quiere Y Nancy Yusseline Carlota La pata de banana, la pata de video Con bota de Pero coquita Te sorprendí ¿Cómo? ¿Y qué es esto? Con bota de banana, con bota de guiñón